Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Lisbeth. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Pues acá, un gusto saludarle. Gracias, igual. Veo ahí al fondo, pues, ahí lo que son pintaguñas. Sí, tengo mi sala. Ok. Ajá. Ahí me manda el link ahí para echarle un vistazo. Vamos a ir conociendo cada uno de los emprendimientos. ¿Le parece? Sí. ¿Y dónde está ubicado? ¿En qué departamento? En Aguachupán, Barra de Santiago. Ah, excelente. Qué bueno. Sí. Ya nos van a dar ganas de un coquelito. Está bien, mire. Más que ya viene la temporada de Semana Santa, ya casi, casi en abril. Ya casi. Vamos volando. Bueno, entonces, bienvenida. Le vamos a poner acá ya un 10 en la asistencia. A Lisbeth. Ahorita le vamos a anotar de una vez. Que pongase cómoda y vamos a tener una clase, pues, que no sentimos el tiempo, ¿verdad? Ok. Ahorita. Vamos a tomar la asistencia. Ok. Y también tenemos a Wendy Yulissa. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. ¿Y usted qué tal? Por acá, con ganas de dar la clase este día. Qué bueno. Y que puedan aprender mucho. Ok. Bueno, estoy así conociendo un poquito. Lisbeth está con el tema de las uñitas, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con acrilismo, entiendo, ¿verdad, Lisbeth? Sí, también tengo un negocio de comida. Ah, ok. Excelente. Ahí me mandan los links, ahí, para después echar un vistazo con gusto. ¿Le parece? Sí, está bien. Y me dice que es Aguachapán, ¿verdad? Sí. Excelente, un gusto. Gracias, Juan. Y a la orden. Y Yulissa, ¿a qué se dedica o está estudiando? De momento, estudiando. Licenciatura en Mercadeo. Excelente. ¿En qué año vamos ya? Cuarto. Ya casi, mire, ya vamos a tener una licenciatura en Mercadeo. Bienvenida. Gracias. A la orden. Ahora saludamos a su otra compañera, su tocaya, Wendy Janet. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, licenciado. Bien por acá. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué emprendimiento está o está estudiando? Pues, fíjense que por el momento estoy trabajando como freelance en la empresa Codreiza. Ok, freelance. ¿Codreiza? En ventas, sí. ¿De qué es la venta? ¿Qué producto o servicio? Pues, son productos derivados a lo que son talleres, lo que son car wash y lo que son así ferreterías. Ah, ok. También se trabaja bastante con laboratorios de pintura. Ah, excelente. Es un producto, pues, algo difícil también de vender, ¿verdad? Porque son segmentos claves los que tengo que buscar. Ok. Sí. Vamos a darle una palabra clave. Vamos a decir, son mercados complejos. Porque el cerebro, cuando uno dice difícil, nos damos un mensaje de traba, ¿verdad? Entonces, hay que ir a un mercado complejo, por lo cual tengo que buscar con lupa, ¿ok? Tengo que activar el radar para ir a atraer esos clientes. Y aquí, pues, vamos a tener esa base para poder ayudarles. Así que, gracias. ¿De dónde me escucha? ¿En qué municipio? ¿Qué departamento? Muchas gracias, licenciado, por esa palabra clave. Y, pues, yo soy de San Salvador. Ok. Vivo acá por integración, constitución. Ah, ok. Por allá por la gloria. Sí, correcto. Por ahí, más o menos. Ok. Chévere. Gracias. Solo para irles conociendo un poco más, con Wendy Yulissa, si no le pregunté si es de qué municipio. Me dice, por favor. San Salvador y Lopango. Ah, excelente. Hago famoso ahí, Lopango. Gracias. Sí, de hecho, vivo acá hacia la parte. Ah, bueno. Excelente. Bueno, entonces, ya tenemos a Wendy y a Ned. Y ahora, hoy lo estoy haciendo diferente. Vamos interactuando. Ahora tengo en pantalla a mi querida participante, Diana Carolina. Hola, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Ok. ¿Desde dónde llega la señal? Vamos a ver cómo la radio. Desde, bueno, yo vivo en San Salvador, en el municipio de San Marcos. Ah, excelente. Es para el terminal del sur, ¿verdad? Sí. Excelente, San Marcos. Ok. Muy bien. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué le podemos ayudar en esta noche? Vamos a ver. Pues dice que yo soy estudiante egresada de la licenciatura en periodismo de la Universidad de Salvador. Excelente. La U.S. Ok. Periodismo. Ok. Excelente. Pero está interesada, ¿verdad? En llenarse, pues, de mucho conocimiento del marketing, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Excelente. Así que, pues, ahí está San Marcos. Un fuerte, pues, saludo y bienvenida. Póngase como. Gracias. Gracias. Ok. Ahora vamos a tener el placer de saludar a Fátima Guadalupe. Hola. ¿De dónde nos sintoniza? Hola. Bienvenido. Yo vivo aquí en San Salvador. Y también en San Salvador. En San Salvador. ¿Me dijo el municipio, perdón? A Popa. Ah, ok. Excelente. Por ahí el pericentro, Popa y sus alrededores. Ok. Gracias. Pues, nos comentan que hay mucho tráfico. La gente está viendo las noticias que vienen de Chalate. Dicen que están bastante preocupados por la esperanza para poder llegar a San Salvador. Así que, pues, hay que tener bastante paciencia. Ok. Excelente. Fátima, ¿y en qué está usted? ¿En qué emprendimiento? ¿O está estudiando? Actualmente estoy estudiando. En geográfico. Ah, ok. Excelente. Ok. Estamos, entonces. Ahora, gracias. Ahora nos vamos con el siguiente participante. Karen Yesenia. Hola. ¿De dónde me está sintonizando? A través de la web. Buenas noches. Desde aquí de Ilo Pango también. Ah, mire, pues, ahí se quita esta compañera. Sí. Ok. Ok. Vale. Lo vamos a anotar por acá también de Ilo Pango. Karen Yesenia, ¿verdad? Sí. Voy tomando notas. ¿Y está estudiando o está en algún emprendimiento? Estudiando también. Ok. ¿Y qué está estudiando? Yesenia. Mercadeo Internacional. Ok. Excelente. Va. Excelente. Vamos a tener que hablarle en inglés e italiano. Ok. Bueno, molestando. Ok. Gracias. Bienvenida. Gracias. Karen Yesenia. Y ahora tengo el gusto de presentar acá a Jenny, Jenny Lisbeth. Hola. Buenas noches, Lee. Ah, ¿de dónde nos sintoniza? Acá de Quesaltepeque, La Libertad. Excelente. De la toma de Quesaltepeque. Sí. Vale. Le vamos a tomar aquí a Jenny Lisbeth. ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su emprendimiento estudiando? Bueno, estoy estudiando en la licenciatura en mercadeo. Ok. Y, bueno, en los tiempos libres trabajo, digamos, en el negocio que tiene mi mamá. Mi mamá tiene una panadería. Ok. Y es full, ¿es pan francés, pan dulce? Sí, pan francés y pan dulce. Ok. Bueno, entonces se va a empapar. ¿Y en qué año está en la carrera? En el segundo año. Ok. Excelente. Vamos bien. Así que, ¿me dice el municipio o el departamento? Quesaltepeque, La Libertad. Ah, ok. Ya, ahorita no. Exacto. Va. Ok, ya lo apuntamos. Así que, bienvenida. Pónganse cómoda. Jenny Lisbeth. ¿Qué es? Seguimos con la asistencia. Ahora, ya me aparece Jennifer Tatiana. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Pues yo soy de acá de San Salvador, San Salvador. Y actualmente estoy estudiando una licenciatura en psicología. Ok, excelente. Qué bueno, qué bueno. Porque hoy hay que meternos, ¿verdad? Al tema. He tenido contadores, he tenido licenciadas en leyes. Y qué bueno, la verdad que la psicología también, igual que nosotros mercadólogos, tenemos que tener un poquito de tema psicológico, el tema de neurociencia, ¿verdad? Por lo menos lo más básico, ¿verdad? Así que, qué bueno que tenemos también una profesional de la psicología y en San Salvador, ¿verdad? San Salvador. Ok. Así que, gracias por presentarse y vamos a continuar con la lista. Ahora le vamos a ceder el lugar a Elsie. Hola, Elsie. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un amigo va a mandar algunas redes sociales, algunas páginas. Entonces, eso. Ok. Ok. Entonces, Elsie de... Soy a Pango, ¿dijo? Sí. Ok. Es de Community Manager, prácticamente. Así le ponemos. Sí. Ok. Ok, gracias. Bienvenida. Y ahora, pues, le vamos a dar el paso a Nayeli Fabiola. Hola, Nayeli. Hola, buenas noches. ¿De dónde nos sintoniza? Este, de Mexicano, San Salvador. Ok, excelente. Vamos a anotar aquí la asistencia. Mexicano. ¿Y a qué se dedica? Pues, actualmente soy estudiante de Mercadero Internacional también. Ok. ¿Ya finalizando? ¿Está a mediados? Este año inicio mi quinto año. Ok. Excelente. Ok. Bienvenida. Ya casi terminamos. Quería conocerles un poco más porque la clase se va rápido, pero quería conocerles. Bueno. Yanine, estuvimos con Ninas ayer, ¿verdad? Cafecito Ninas de Aguachapán. Y, pues, ya tenemos un feedback para su marca. Y, pues, ayer se nos cortó. Estamos hablando de quitar un poquito esa marca personal y empezar a posicionar Ninas como tal. Ok. Así que, bienvenida Yanine. Buenas noches. Gracias. Ok. Póngase cómoda. Y ahora le damos el paso a Yohana Lisset. Hola, Yohana. Buenas noches. Hola. Ok. ¿De dónde nos sintoniza? De la Libertad. Ok. ¿Surf City? ¿O el propio? Terquita. Es San José Villanueva. Ah, ok. Excelente. Ok. ¿Y a qué se dedica? ¿Cuál es el emprendimiento? Bueno, mi carrera es, ya ingresé de la carrera de la licenciatura en comunicaciones y, de hecho, voy a iniciar mi pre-especialidad, que va a ser en marketing, sobre todo para medios, para plataformas digitales. Y también tengo un emprendimiento, se llama Variedades, Elie. Ok. ¿Variedades, me dijo? Elie. Elie. Ok. Bueno, ahí me comparten ahí los links para dar un feedback. Ok, perfecto. Así que gracias, Yohana. Bienvenida. Gracias. Gracias por la paciencia, por estar empáticamente, ¿verdad? Esperando que pueda conocer rapidito. Ya casi terminamos. Gracias, la paciencia. Porque así también hacemos bastante amena la clase, ¿verdad? Se conocen ustedes porque dicen, ¿y dónde es el muchacho? ¿De dónde es el muchacho? Entonces, ahora, pues, ya nos estamos conociendo. Ahora vamos a casi ir cerrando acá la asistencia. Espero que se vayan conectando lo que faltan. Ahora viene Scarlett, Fabiola. Hola, sí. Buenas noches. Yo soy de San Salvador. Ok. San Salvador. Sí, actualmente estoy estudiando Administración de Empresas en la Gaviria. Ya mi cuarto año, gracias a Dios. Y estoy trabajando también en Teleperformance. Ok. Como analista de calidad. Ah, excelente. Qué bueno. Y tiene bastante expectativas, ¿verdad? Cerca del marketing. Sí, la verdad que sí, completamente expectativas altas, ¿verdad? A vender un poco más marketing. Actualmente no tengo mi negocio propio. Pero deseo poner un negocio propio, ¿verdad? Entonces, creo que eso me ha ido. Ok. Sí. Excelente. Así que póngase cómoda y bienvenida. Gracias. Gracias. Y vamos a ir cerrando ya con, porque me están enviando en el chat ahí, que faltan algunos. Evelyn Elizabeth. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿De dónde nos sintoniza? Soy de San Miguel. Ok. ¿Y qué estamos? ¿El emprendimiento? ¿Estudio? Sí, soy egresada de la carrera de parvularia. Educación inicial parvularia. Tengo el emprendimiento y tengo el emprendimiento y, pues, también trabajo. Ok. ¿De qué es el emprendimiento, perdón? Calzado. Calzado personalizado. Sí. Ah, ok. Excelente. Bueno, gracias. Y, pues, estamos ya casi terminando la asistencia por acá. Solo me regalan acá un espacito porque hoy lo he hecho alternado para poder conocerles. Ok, Villegas, ¿verdad, Evelyn? Ok, usted, pues, es de Evelina, ¿verdad? El emprendimiento. Gracias. Y, Glenda, ¿qué tal? No sé si Glenda... Glenda no la había mencionado. No, no me había mencionado. Ok. Va escuchando la dinámica. Nos estamos presentando. ¿Cuál es el municipio, estudio, trabajo, emprendo? Me cuento un poco, Glenda Carolina. Bueno, mi nombre es Glenda Carolina Merino. Y, pues, actualmente ahorita no estoy trabajando. Soy licenciada en Mercado Técnico. Ok. Aquí en San Miguel. Ok. Me gradué de la Univo. Y, este... Me gradué desde el año pasado. Bueno, este año. No, el año pasado, sí. Ok. Es que estamos empezando el año. Sí, claro. Ok. Este, ahora del año pasado. Y, pues, por... Sí deseo aprender más, ¿verdad? Del marketing más que todo en el área digital. Porque en la universidad creo que está un poquito... No, nos está enseñando más que todo lo tradicional, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, aprender del área digital, que es lo que está, pues, es lo que está actualmente más utilizando las empresas. Más que todo. Entonces, pues, es mi expectativa, es aprender más que todo. Y lo que son las campañas, eso es algo que sí me interesa bastante. Ok. Excelente, entonces. Mucho gusto. Glenda. Póngase incómoda y vamos a... Ya casi dar inicio. Y vamos a saludar a... Ya se me había adelantado Nayeli Escoto. Porque ya otros se conectarán. Ya los vamos a saludar para cerrar la asistencia. Ok. Quiero conocerlo. Nayeli Escoto, ¿me escucha? Ok. Ok. Me está escribiendo que no puede. Pero me puede mandar ahí en el chat cuál es su profesión, si está estudiando y si tiene algún emprendimiento. Con gusto, Nayeli, le vamos a tomar el dato en el chat. Ya lo vamos a revisar. Blanca Guelquiria. No sé si tiene problema con el micro. Hola. 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 Sí, yo soy de San Miguel. Pues actualmente ya me gradué de la licenciatura en comunicación institucional y periodismo. Con la profesora en marketing digital. Ok. Pues actualmente, pues... Sí, pues, en busca de trabajo. Y pues, en todo este tiempo, pues, me voy a colgarle a mamá en su negocio. Bueno, tú, mi mamá, tienes un negocio algo fuerte, ¿sí? Ok. Acá también, mente conmigo, entonces, aquí estamos. Ok, excelente. Entonces, apoyar ahí, ¿verdad? Con los conocimientos que van a tener para poder, pues, sobresalir en este tema del marketing. Gracias, Nayeli. Póngase cómodo. Y ya finalizando, por ahí está diciendo en el chat, David Valencia, que está como ya está en el tráfico colapsado. Ahorita le voy a tomar la asistencia. Espero, pues, que se mantenga activado para que le cuente la asistencia. Y veo que está también conectado José Emanuel, que vio la dinámica, y nos cuenta de dónde nos escucha. Hola, buenas noches. Adelante. Yo soy de San Salvador, municipio de Cuscatán, 5. ¿Y en qué estamos estudiando, trabajando? Actualmente, pues, solo estoy dando este curso y no, no estoy trabajando. Ok, excelente. Pero podemos emprender. Yo tengo una charla que se llama ¿Cómo emprender sin dinero? Cero dinero, ok. Porque a veces no tenemos capital, así que vamos a dar unas canceladas más adelante. Gracias, José Emanuel. Póngase cómodo y vamos a comenzar, pues, porque ya la lista, ya creo que ya los reporté a todos. Solo me faltaría María del Carmen y ahí terminamos. Ok. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Estamos con el día. Les escucho desde Jiquilisco, Usulután, y soy arquitecta y me dedico a la construcción. Ok. Tiene muchas expectativas, ¿verdad? Sí, la verdad, porque estaba trabajando anteriormente en una empresa privada, pero luego decidí poner ya mi negocio independiente. Mi firma independiente. Sí. Así es que ahí vamos. Ok. Bueno, gracias entonces por esas bonitas presentaciones. Vamos a darle con energía en esta noche. Espero que nadie se me haya quedado por un error mío. Traté de poner bastante pequeña la lista para que todos lograran verles ahí sus rostros y poder, pues, interactuar en esta noche. Ok. Así que sin más preámbulos, voy a activar lo que es la presentación de este día, que es la jornada tercera. Y vamos a ver cómo vamos a aplicar las 4P del marketing con toda la fuerza que necesitan. Me confirman si se logra visualizar para poder entrarle de allá. ¿Sí? Ok. Sí, solo me comenta si ya estamos activados. Está cargando aún. Ok. Ok. Excelente. Vamos a mover por acá. Excelente. Fíjense que resulta que esta tablita que un poquito estábamos cerrando ayer, fíjense que aún nosotros que tenemos un poquito de tiempo estar en el ABC del marketing, pues, hoy ya existen 20 P del marketing, yo básicamente solo me quedo con 7, que aquí no aparecen los otros 3, que sería producto, precio, plaza, promoción, y hay 3 que yo le agrego y con esas me quedo porque las demás son complementarias y va a depender del tamaño de la empresa. Es decir, fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio. Primero nosotros nos ponemos en los zapatos como cliente y yo digo voy a consumir un producto, un servicio. Entonces, lo primero que hago yo, veo la variedad, hagamos el ejercicio con esta matriz, yo digo qué variedad hay en el mercado. Ok. Hay, como les repito, diferentes tamaños del negocio, pequeñito, mediano o grande. Entonces, obviamente, al grande se le exige más y también al pequeño, pero hay cierto como grado de comprensión. Pero uno dice, qué variedad de producto hay, calidad, obviamente va a haber de todo, los diseños, especificaciones, los nombres de las marcas, los empaques, y en algunos casos las famosas garantías, que esos son temas de pleito. Yo les diría que si ustedes no tienen una política de garantía establecida, la vayan como considerando para efectos de que algunos productos aplica y otros productos no aplica por el tipo que es, ¿verdad? Y a veces por los costos, obviamente, sale caro montar una garantía. Entonces, espero al menos decirlo, ¿verdad? Eso es bien claro que nosotros tenemos que manejarlo, ¿ok? En el caso de los precios, nosotros tenemos que estar actualizando nuestros precios en base a qué. Fíjense bien, uno de cliente lo hace basado en sus ingresos, pero en el caso ya de negocio, lo hacemos basado en base al presupuesto que tenemos como empresa para tener existencia. Entonces, a veces resulta que no hemos hecho este ejercicio de esta tabla para ir viendo los precios de lista que tenemos y que a veces tenemos, a veces, precios elevados porque estamos comprando mal. Entonces, ahí tienen que ver el tema de los proveedores. Hay que evaluar también si con los proveedores eso todo es relativo, ¿verdad? Tanto el precio como la calidad. Descuentos, en algunos casos no se recomienda hacer mucho abuso de descuentos cuando no se ha costeado bien. ¿Ok? Si se hacen descuentos, les aclaro. Cuando tengan una buena estrategia de proveedores, porque ¿de qué me sirve a mí ofrecer descuentos si realmente no estoy obteniendo un margen que me permita a mí dar ese descuento? Al contrario, sale más caro. Entonces, consideralo solo cuando tenga una buena estrategia de compra que me permita un margen de descuentos. Financiamiento, de igual manera. Uno de los grandes problemas que cometemos en el emprendimiento es empezar a otorgar, aunque no tengamos una línea de crédito como una cooperativa o una empresa que se dedica al financiamiento, pero resulta que es bien común que nosotros, por vender, y no me van a dejar mentir ninguno de ustedes, a veces dice, a mí me lo paga el 15. Y por cultura a veces se pasan tres días del 15 y a veces a usted le toca bolsearse porque le toca pagar ya sea las materias primas, le toca pagar productos, etc. Entonces, hay que tener cuidado con las políticas de dar ese friado o dar con fecha posterior. Hay que quizás evaluarlo, hacerlo en el caso quizás con clientes realmente que son puntuales y que realmente no nos van a quedar mal. Y los periodos de pago, obviamente también, en algunos casos, hay quienes puedan trabajar en algún tipo de empresa que maneje financiamiento y maneje plazos de pago, ¿ok? En el caso de la plaza, los canales de distribución, obviamente el emprendedor solo tiene, ¿qué? Puede ser un canal de distribución, puede ser, si tiene negocio físico, es un punto de venta, tiene local y tiene inventario. Y por último, la promoción, las relaciones públicas, clientes internos, clientes externos. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? Quienes ya cuentan con personal, tienen que hacer buenas relaciones públicas, en primer lugar con su personal interno y posterior con los clientes y el público en general. No solo las personas que nos compran, sino que en el barrio donde está ubicado nuestro negocio, es hacer buenas relaciones públicas, es decir, portarnos bien con los vecinos, ser éticos, dar una buena imagen. Y luego viene la parte publicitaria, fuerza de ventas y los mensajes, ¿ok? ¿Cuáles son las tres P que yo les voy a regalar en esta noche? Voy a echarles un vistazo, que las apunten, porque sí les van a ayudar muchísimo. La primera es las personas, ¿ok? Es decir, ¿cuál es mi staff? Si yo no tengo staff con una persona que yo tenga, tengo que tenerla bien entrenada. ¿En qué? En relaciones públicas, en ventas, es decir, que conozca mis productos, conozca mis servicios y a veces ese es un error cuando a veces nos toca... Voy a hablar de un tema que creería yo que Yanine y quienes tienen comida viven eso cuando, por ejemplo, yo según logré observar la página de ella, como usted hace como estacional, es decir, eventos que le salen, tiene que atenderlo y quienes tienen comida a veces no se capacita al personal cómo preparar el toque, ¿ok? Si hay que calentar pan, por ejemplo, veo que tiene sanduichitos, ¿ok? A la hora, por ejemplo, de hacerle las decoraciones a su pastelito, veo que tiene el cupcake, que todo eso se tiene que estandarizar con el personal, ¿ok? O sea, así como trata Yanine, ¿ok? Así como trata, vamos a ver qué más me dijo de comida, vamos a ver. Ay, por aquí, ayúdame, ¿quién me dijo que tiene comida también? En todo lo que lo busco me llega. No, no, tú tienes que tener un negocio pequeño de comida. Lisbeth, ok, va. ¿Qué pasa? Usted sabe el sazón, usted sabe el toque. Que le da la sopa, que le da el coctel, etcétera. No sé, no sé qué tanto son los productos, pero ¿qué sucede con las personas? A veces, si las contratamos para que nos ayuden para, ya sea, para cocinar, para vender, para atender, entonces no tenemos nosotros, las personas, o incluso nosotros mismos, no tenemos un protocolo de venta, ¿sí? E incluso como que también nos volvemos o nos adaptamos al tipo de cliente, pero no definimos un protocolo de comportamiento, un protocolo de ventas, un protocolo de cocina, ¿verdad? Ya tendríamos que tener, si ya tienen, por ejemplo, aquellos productos que son de rigor en su menú, entonces ya tienen que tener estandarizadas las recetas. ¿Por qué? Porque imagínense que un día, Dios nos lo permita, a alguien que usted, pues, es de su equipo, se le pasó de sal, o de repente se le quemó algo y ya no le dio el toque. Yo, pues, les comento, trabajé 10 años con la marca Acajutla, son los gurús ahí de los mariscos en El Salvador. Hay muchas marcas buenas, pero ellos han venido evolucionando y hasta la fecha, después de 33 años, todavía siguen innovando en recetas, lanzamientos, siempre estar cuidando. No crean que se duermen en los laboreles, pero siempre están supervisando la cocina, supervisando los pesos. ¿Por qué? Porque a veces hay pérdidas cuando nosotros no le enseñamos al personal a decirle, mira, le vas a poner tanto de qué, por ejemplo, un sándwich, pesarlo. Yo le sugeriría a quienes tienen comida, estandaricen peso, estandaricen. Nosotros, en la marca que les menciono, se llegó para borrar costos, porque a veces, yo me recuerdo cuando estuve asesorando como proyecto de graduación de mi carrera, estoy asesorando pupusería. Y resulta de que, si ustedes se han fijado, ya en la mente dicen, no, si ya tengo ya aquí un detector de pesillo, ¿verdad? Que ya sabe cuánto agarrar y ya le pongo. Es cierto, hay personas que son súper expertas y... Pero, en ese poquito, por cada onza, que se vaya de más entre cada pupusa, ¿ok? Ya sea de una onza de chicharrón, una onza de frijoles, estamos teniendo pérdidas. Entonces, nosotros capacitarnos en esa parte que se llama ingeniería de alimentos. De hecho, hay un ingeniero de producción en la empresa, en la que les menciono. Ahora, usted me va a decir, no, pero no puedo pagar un curso de, pues sí, de ingeniería en alimentos, pero por lo menos, usted estandarice, usted es el experto. Usted es la experta. Saque ya costos y minimice, es decir, las cabalitas, las cantidades, porque a veces, a veces, a veces uno no le alcanza los ingredientes. No sé si le ha pasado, a quienes están en comida, cuando a veces, cuando ya son pedidos mayores, no hemos hecho una tablita de conversión de pesos, medidas, cantidades, para poder tener esa parte como personas, nosotros capacitarnos en las cuatro áreas. Producción, ventas, comunicaciones o marketing y la parte también de local. A veces, no estandarizamos la pintura de local. A veces, tenemos locales de comida que los colores, según la psicología del color, no van a cortes a un negocio de comida. Parece una unidad de salud. A veces, todo de blanco. Déjame cenar por casos. A veces, parece una clínica, ¿verdad? O parece sala de belleza, porque tiene colores que son relacionados a sala de belleza y es comida. Entonces, ojo con eso. También tiene que ver en los locales la pintura. A veces, en comida, cuidadito con tener mesas con patas quebradas, ¿verdad? Quienes tienen locales. Cuidadito con eso. La higiene. También, por eso decía, las personas sí tenemos que entrenar errores que hay, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se utilizan, de repente, para limpieza. Uno puede decir, es que eso es algo, no es trivial. Uno dice hacer limpieza en las mesas, ¿verdad? Hay implementos propios para el restaurante que no tienen olores. Son especiales. ¿Por qué? Porque a veces hay contaminación cruzada. Entonces, ¿en qué nos podemos capacitar? Lo más accesible. Inocuidad. ¿Ok? Hay que capacitarnos en inocuidad y la parte de evitar algún tipo de contaminación biológica, contaminación cruzada. Bueno, creo que Janine ya la veo que está sintiendo que sí sabe. Entonces, pero ojo, quienes están en comida, cuidar la salud del cliente. Entonces, las últimas tres veces serían las personas. ¿Hola? Es bien extensa esa parte de cocina, le digo, realmente. O sea, yo cuando inicié igual, yo creía que era solo cocinar ya, pero no todo lo de la contaminación cruzada, que un cuchillo, que hasta las tablas. O sea, todo va para acorde, para cada cosa, porque yo inicialmente en la casa compré las tablitas de color, pues, para carne, para vegetal, para pan y todo. Y me daba colera que a veces me agarraban la de carne, para vegetal, para uso de la casa, pues. Pero yo sabía que si era por carne, era por algo, era para carne. La de vegetal, para vegetal. Y así, porque si se puede hacer una contaminación cruzada, aunque uno trate de darle la mejor higiene, siempre puede haber una posibilidad. Y la cosa es evitar eso. O sea, todo lo que le pueda generar a un cliente o a uno también, como algún tipo de enfermedad inconscientemente. Porque tal vez mi familia no creía que podía existir, pero ahora sí, hasta en eso tienen un gran cuidado. Hasta si usan un cuchillo para la carne, no usarlo con la verdura y cositas así. Es bien delicado. Exacto. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Quienes no están en el área de comida, por ejemplo, tenemos calzado. De igual manera, tenemos que, pues, capacitarnos en temas de los productos. Es decir, saber de los materiales, ok, quienes están en calzado. Y ser honestos, porque a veces cada quien sabrá, pues, la calidad que tiene, como lo estamos mencionando acá en la tablita de productos. Ser honestos, pues, decir, mire, por el precio, pues, la calidad, saber más o menos cuánto le puede durar a una cliente. En el caso de la compañera de Viega, ¿verdad? Que es calzado femenino. Quienes tienen, ya sea joyería o lo que tengan de productos, también saber las calidades. Y en el caso de Lisbeth Candelaria, que está en el tema de acrilismo, está en el tema de belleza. También estar, pues, actualizándose. Hay personas que, por ejemplo, son alérgicas a algún tipo de producto, etc. Entonces, cada uno decir, ok, ¿en qué estoy? ¿Cómo voy a relacionar las cuatro P? Parece bien sencillo, solo decir, ah, las cuatro P del producto. Cada quien evalúe su calidad. Diseño, obviamente, quienes están en alimentos, más que diseño, les aplicaría recetas, ok. Las recetas que tiene, si ya las tiene estandarizadas. Y repito, las últimas tres P, serían las personas, las políticas. Es bueno que establezcamos políticas. ¿Qué? Política de tiempo de entrega. Por ejemplo, Lisbeth, la política para cada, o sea, por el tipo de materiales que utiliza. Porque acuérdense que a veces hay ocho tipos de clientes. Y dentro de los ocho están, pues, clientes que saben, o clientas que saben del tema de ella, acrilismo. Saben bastante cosas. Entonces, yo como persona que hago ese trabajo, también tengo que estarme empapando en las tendencias que hay. Y yo delimitar dentro de mis políticas. Porque, miren, a veces uno dice, para vender, puedo dar un salto a dar un servicio que todavía no lo tengo, no lo he probado. Y puedo darse el caso. No digo que sí es con ella, ¿verdad? O con cualquiera de nosotros. Pero mejor, es como mi persona. Por ejemplo, yo cuando canto, yo me evalúo para el tipo de show. Si realmente, pues, lo voy a... Por ejemplo, que me dicen, mire, puedo cantar un show en árabe. O en arameo. O en algún idioma. Por lo menos, sí, gracias a Dios, he ido, por la gracia de Dios, especializándome, por ejemplo, canciones en portugués, en francés, en italiano. Pero paso a paso, al principio no las ofrecía porque no las tenía. Yo mejor decía, no las tengo. Aunque más o menos uno pueda pronunciar un par de palabras. Pero cuando me decían, mire, usted sabe tal canción. Voy a poner un ejemplo. Garota de Ipanema. Bueno, yo no sabía nada, pero siempre había clientes porque uno llega a lugares que son selectos. Hay personas que han viajado o incluso viven en el extranjero. Y le piden música hasta que empecé a averiguar y cuál es esa. Y al fin me la tuve que aprender porque dije yo, no, ya hay en ciertas zonas que me la pidieron. Voy a hacer la prueba. Y cuando la empecé a probar con público, ya pegó. Le voy a dar un demo rapidito. Y me la tuve que aprender con guitarra, al estilo Bossa Nova. Entonces, ah, tuvimos que aprender unas clases así básicas de portugués para poder dar ese show, que es un show ya un poquito más caro, ¿verdad? Y de ahí, pues, en inglés, creo yo que el inglés casi la mayoría tendemos que, por lo menos, si estamos en marketing, estamos en venta, por lo menos masticar lo más básico, ¿verdad? Ok, lo más básico. Entonces, igual manera, nos ha tocado, pues, pasar ese filtro. Al principio no metía, no podía pronunciar bien el inglés y daba un mal show. Entonces, nosotros como emprendedores, capacitarnos, por eso digo, personas políticas, es decir, como política no hacer aquello que todavía no esté capacitado. Esa es una. La otra política sería con respecto a la calidad. Es decir, establecer políticas. En restaurantes nos pasaba mucho. En el caso de Dianino, a veces, voy a decirle algo, en sándwich hay diferentes tipos de pan que le dicen, la gente dice el pan de leche o pan de carne. Sabemos que hay variedad, entonces, desconozco los precios que usted tiene, pero alguien asocia muchas veces y dice, mire que la competencia lo vende a tanto. Pero va a decir, Janine, no, mi marca de pan es exclusiva, por ejemplo. Eso también es importante que entre las políticas, por los precios, uno dice, mi política de precios es que no puedo vender un pan de tal marca. Entonces, por ahí vamos, política, persona y, por ende, esas dos cosas, mis políticas, mi persona, cómo estoy capacitándome, me va a ir elevando y me va a dar un posicionamiento, ¿sí? Ahí vamos. Esa es la parte que las tres P que faltaban para armar esa escala de lo que es producto, precio, plaza, promoción. Yo le agrego persona, capacitación constante. Mire, hoy, por ejemplo, ya le voy a mandar, descargué anoche. Bueno, hoy me acosté como a las dos de la mañana. Descargué como unos diez videos. Se los voy a mandar buscando contenido. Hoy en TikTok, como es más rápido, hay bastante contenido de finanzas para emprendedores, de administración, de marketing, de expansión, de innovación, etc. Entonces, fuera bueno que tomemos un día a la semana, que como dicen los grandes gurús de las grandes empresas, un día a la semana para dedicármelo para mí, Janine. Es decir, Janine, dedícate X tiempo para ver, hacer un FODA. ¿Cómo lo estás haciendo con respecto a lo que tú quieres? ¿Verdad? Como uno se hace un diálogo a como yo quiera, ¿cómo lo está haciendo la competencia? Y de ahí, pues, yo digo, como persona crezco, establezco mis políticas y eso me va a llevar a un posicionamiento. ¿Qué opinan al respecto de esas tres P? Que no sé cómo lo habían visto ahí en marketing tradicional y marketing internacional, que sería People, ¿verdad? Positioning is politics. Prácticamente no cambia mucho. ¿Qué opinan? Ahí tenemos a Nayeli y Fabiola. ¿Están en marketing internacional? ¿Algún comentario? Hola. Hola. Sí, podría repetir la pregunta, por favor. No, ¿qué opina usted acerca de esas tres P que estamos agregando? Algunos quizás se las mencionaron. ¿Siete P? Porque hay 20 P, pero... Ajá, yo recuerdo que eran siete P, pero más que todo se veían las principales cuatro. O sea, en la universidad, más que todo, sí mencionan las siete, pero pues solo se enfocan en las cuatro principales. Ok. Excelente. Bueno, en el caso para quienes están con marketing internacional, ¿qué les diría? Pues prácticamente si trabajan para una multinacional, aunque tenga sede en El Salvador, empapense bastante del quehacer de esa empresa en su país de origen. Y les voy a contar un caso que pasó con una multinacional. Una empresa de comida rápida fue abrir su impulsal a un país árabe. Y ¿qué pasó? No habían analizado el mercado, aún siendo una marca millonaria, bien famosa, de comida rápida. Y resulta que, primero, no estaban respetando la cultura. Y qué pasa, en los países árabes, estamos hablando de temas de religiosidad, temas del Islam, que tienen ciertos horarios que es obligación, que los negocios tienen que hacer, pues, una pausa para las oraciones que hacen durante el día. Y entonces llega una multinacional a abrir, pues, una sucursal. Entonces fue un choque porque la gente se le iba, pues, y asustaba. Porque imagínense que usted está en un negocio y se le sale la gente. Porque tienen que hacer las oraciones. Entonces, no se van, no me pagan la cuenta. Eran los primeros choques culturales. Y luego se toparon con que, como ellos ya tienen un estándar de cómo construyen los negocios, las plazas, resulta de que las mujeres solteras no pueden, como en países como Latinoamérica, que llegan, pues, solo las amigas a disfrutar y todo eso, a pasarla bien, un café, una comida, etc. Ahí no, ahí, pues, les tocaba que solo ir acompañadas de sus padres. Entonces era bien complicado porque tuvieron que hacer una reingeniería. Imagínense, una inversión por no haber hecho un estudio de mercado de la cultura. De igual manera, nosotros lo podemos hacer a nivel local. Me pasó el caso de una marca que abrió allá por la frontera de la hechadura. Específicamente quienes son, creo que Lisbeth, no sé si usted se acuerda de una marca que se llamaba Albert Pisa, ahí en Carasucia. El original dueño, yo estuve trabajando con él en asesoría de marketing. La marca todavía existe, pero ya la vendían. No sé si se recuerda, no se preocupe si no se recuerda. Nació por el año 2010 al 2011 los originales. Ok, no sé si se está haciendo cuentas ahí, Lisbeth. Sí, es que aquí mi esposo me está diciendo que el dueño de esa pizzería traía para las fiestas patronales de acá de abril a dos muchachos a poner los puestos de pisa del negocio de él. Ok. Ajá. Vaya, fíjense que pasó algo bien curioso con esa marca. Quiero ponerlo como ejemplo para el tema de las 7P del marketing. Y un poquito para marketing internacional. Como, fíjense bien, las personas no solo a nivel interno, sino que a nivel externo. Fíjense que nos pasaba algo. Ahí había una, ya creo que todavía está la marca que era la competencia. Y resulta de que las personas no llegaban a comprar. ¿Por qué? Porque decían que como había aire acondicionado y se miraba bonito. Entonces la gente no entraba porque se escarga, porque hay aire acondicionado. Bien, bien bonita la putaca y todo. Entonces no querían entrar. Entonces que nos tocó hacer una campaña de outboard marketing, es decir, una campaña tradicional. Y tuvimos que ir a los mercados, a los negocios, a las colonias, donde los estudiantes empezamos a hacer una campaña de sensibilización. Y decirles, mire, desde 5 dólares puedes disfrutar una pizza de 8 porciones. En esa época, les estoy hablando, 2010, hace 13 años, era una, de verdad, era una súper noticia porque andaba como por 10 dólares la competencia. Entonces ahí entramos con una estrategia de precio. Obviamente, pues ellos tenían la ventaja que estaba un conglomerado de personas como familiares, socios, que compraban al por mayor. Entonces, obviamente, al comprar al por mayor, que un montón de quintales de harina, entonces obviamente puede dar ese precio. De igual manera, comprar peperón al por mayor, el queso mozzarella al por mayor. Entonces, esa fue, por eso les digo, no podemos, o sea, nosotros tenemos que ver esa tablita, ver alrededor, ni me voy a comparar con el otro, porque el otro, si es mayorista, va a tener un poquito mayor precio, porque tiene mayor capacidad de poder adquirir productos a mejor precio. Entonces, las cuatro PES del marketing, ¿cómo las vamos a aplicar? Sabiendo cuál es mi presupuesto para poder vender, cuál es mi, si tengo local, cuáles son mis posibilidades. Porque si nosotros en una nos subimos, por ejemplo, yo en mi plaza la quiero poner bastante lujosa, pero realmente no voy a tener inventario, ¿cuál sería la relación? Ya, o sea, de acuerdo a mis posibilidades y obviamente también buscar mi target de personas en ese nivel de que se ajuste. Porque de repente yo digo, me quiero meter al mercado premium o cliente VIP, obviamente, pues tengo que invertir más para darles un mayor valor agregado. Entonces, todo eso consideremos de tú a tú, ¿verdad? Acuérdense que las personas andan buscando que se les satisfaga sus necesidades y yo ser, pues, bastante honesto conmigo mismo y equilibrar mis cuatro PES. Todo tiene que ir de la mano, ¿ok? Es decir, tampoco me puedo exceder de publicidad, es decir, pagando, porque, por cierto, eso había pasado con la marca. Estaban pagando publicidad cara y apenas habían entrado. Estaban pagando televisión, estaban pagando radio. Entonces, estaba yendo dinero de promoción, que hay que hacerlo, pero de acuerdo a las posibilidades. Entonces, teníamos que empezar con lo más económico, ¿ok? Impresiones económicas, de volanteo, un poquito de perifoneo antes de llegar al tema radial. ¿Por qué? Porque eso nos estaba desequilibrando y no estábamos obteniendo las ventas correctas. Entonces, hay que hacer ese ajuste. Que cada uno tome nota, si el precio le está dando lo justo, o sea, y haga un sistema con los clientes. Dígale, ¿estás de acuerdo con los precios que te estoy ofreciendo? Obviamente, la gente le va a decir, sí, yo estoy cómodo, siento que la calidad está bien, ¿ok? En el caso de Lisbeth, con sus trabajos, ¿verdad? Las materias primas que utiliza, esmaltes, me imagino que tienen unas maquinitas para lo que, no sé si es como secado, ¿verdad? Que le hacen ahí. Yo en ese tema, sí, no me he metido mucho de la parte belleza, porque es más como femenino, no es por machismo, sino que porque es un ruro, pues, bastante, pues, metido en esa parte femenina. No, sin embargo, doy esas pinceladas para que hagamos el análisis. Esta tabla puede ser más grande, usted le puede agregar más cosas al producto, al precio, más análisis, al local y a la promoción. Pero no puedo incrementar ventas si no tengo promoción, ¿sí? No puedo, se me van a ir abajo las ventas cuando fallo en la calidad, ¿ok? Cuando ya no estoy haciendo bien las uñas, no sé si hace pedicure o cabello, igual la compañera. Acuérdense que el riesgo, cuando ya uno va creciendo, perder la calidad. Es lo que le pasa a la industria láctea. Yo he tenido la oportunidad de estar en la industria láctea y cuando ya se hace, pues, industrial, pierde. Entonces, hagan la prueba usted a un queso de capita hecho artesanal, a un queso de capita hecho industrial, la textura ya no es aquella capita así una tras otra. Cuando se hace artesanal, porque tiene un proceso más meticuloso, en cambio ya industrial, pues, ya se afecta. Pero igual, la gente sabe que hay que producir más, cambia un poquito la calidad en el sabor. Y, pues, obviamente los precios son diferentes. No sé si a este punto alguien quisiera, pues, un feedback por respecto a su emprendimiento, o incluso a aquellos que me dicen, miren, no tengo trabajo. ¿Qué le diría yo para quienes quieren conseguir trabajo? Así, tiene dos opciones. Si usted ahorita no quiere estar bajo un empleo con jefe, pues, atrévase a emprender así sin presupuesto. Porque ese es el primer proyecto que nosotros ponemos para no poder ser como consultores, en el caso de quienes son mercadólogos, desde ya, por ejemplo, en tercer año. Yo sugiero, pues, ya que empiecen a trabajar. Y si no está trabajando, puede emprender haciendo asesoría de marketing. Obviamente, pues, uno tiene que hacer sus pininos. Para eso se hace la práctica profesional. Y si aún siente que le falta un poquito más de empuje, láncese a hacer ahorita, mientras tenga la posibilidad de que, para poder, pues, obtener sus gastos, puede empezar a hacer pininos como consultor. ¿Ok? ¿Cómo lo va a hacer? Busque Pymes y respire hondo. Porque yo estaba en cuarto año cuando me fui a meter. Y por eso le cuento como testimonio a Lisbeth. Yo de esa marca, yo estaba empezando cuarto año cuando yo me metí de abusivo, de consultor de esa marca, pero le digo que iba temblando. Y yo me gradué en el 2000, yo hice mi tesis en el 2002 de licenciatura, pero ya en tercer año, como cuando usted se va a lanzar a la posa, que le dicen tirate de un árbol. Entonces, lo mismo es el emprender, el respirar profundo. Sí podemos cometer errores, pero la gente va a tener paciencia con nosotros. Así que quienes quieran emprender ahorita, que son estudiantes, vea personas que usted puede hacerle una auditoría de marketing. Imagínense qué estamos haciendo acá. Quienes son administradores pueden ir a un restaurante, mire, lo vamos a hacer. Si está perdiendo usted mercadería, mire, no está controlando los inventarios. Si gustan, anote, porque con esto ya vamos a ir aterrizando. En la 4P del marketing, quienes quieran emprender, hay dos palabras claves para poder tanto emprender y cómo para incrementar la venda. ¿Cuál sería? Lo primero sería la urgencia, ¿ok? Sí, la urgencia. ¿Cómo le creo la urgencia a la persona? Detectándole, como cuando el médico le dice, mire, usted trabaja en calcio, usted tiene ya una antesala a la diabetes. Entonces, obviamente, usted se asusta o no. Por ejemplo, fíjese que mi técnica se la voy a regalar, es esta, mire. Yo le echaba el ojo a un negocio y dije, me puede pagar, aunque estaba de novato, pero ya había trabajado 10 años en el restaurante, pues, y pasé 4 y medio de pollito, 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 medio pollo, ahí hasta ir creciendo casi 5 años, y después otros 4 o 5 años, pues, ya en herencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La urgencia, es decir, vaya a comer a un negocio o vaya a comprar a un negocio donde esté 100, o sea, pero pídale Dios para que le ponga la corazónada si lo van a contratar. O sea, que tenga confianza usted, que al menos de vista se lo pueda a un dueño de negocio y vaya a consumir o va a comer como restaurante o va a comprar. Y aproveche mientras anda curioseando ahí, aproveche cuáles son las debilidades que tiene el negocio. Si tiene debilidades en atención al cliente, si ve usted que de repente como que la gente no haya las cosas o las tiene desordenadas, ¿ok? Entonces, vean qué le puede ayudar. Es decir, si usted le hace ver la urgencia que tiene de algo que está deficiente, obviamente, pues, la persona va a acceder. La otra palabra sería prácticamente cuál es el miedo que tiene el cliente, ¿ok? Uno dice la urgencia y el miedo, como cuando el carro anda haciendo ruido. Normalmente uno espera que le dé más problemas porque me dice el miedo que tengo a que me vayan a decir que son 100 dólares y tal vez siempre me dice un amigo mecánico, mira, si a veces 15 dólares va a gastarme un tornillo, alguna cosa anda haciendo ruido, solo es de su calma. Y a veces pasan los negocios que hacerle ver, decirle, mire, le anda sonando ahí una tuerca. En este caso sería, mire, que veo que usted pudiera, y eso es lo que más nos cuesta, el encarar a un propietario de negocio y decirle, mire, pues sí, porque uno lo puede achicar, pero uno decirle, pero claro, cuando ya verifica y sí le urge eso que usted va a encontrar ahí en el negocio. Así que póngale coco. Si quiere emprender ahorita, vea la urgencia y cuál es el miedo que tiene el cliente. En este caso, ¿cuál es el miedo? Primero, que le da pena al comerciante. A todos nos da pena cuando alguien nos encuentra donde tenemos, pues, el pie que cogeamos, que estamos para todos. Entonces, así pasa en el negocio. Pero ahí es donde les digo, tenemos que lanzarnos a la poza, dar ese salto de hacerlo. No crean, para mí no fue fácil. Gracias a Dios logré a mis primeros tres clientes. Y específicamente fueron tres pizzerías. ¿Ok? Y de ahí, pues, he tenido una casa comercial que después fui a solo a preguntar prese, ni siquiera compré. Solo fuimos a ver y vimos que sí no estaba capacitado el personal sobre cocina, no sabía sobre refrigeradoras. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, como los japoneses son buenos en eso, empecé a estudiar de, por ejemplo, cocina. Obviamente había trabajado en restaurante. Uno sabe qué cosas, digamos, para vender. No es lo mismo que le venda a una persona soltera, a que le venda a una familia de... ¿Me explico? Y son detalles bien mínimos, que a veces los empleados, pues, no están capacitados. Entonces, ahí yo digo, mire, la mamá dará una capacitación de venta, ya va a ver cómo va a moverla. O sea, va a saber venderlo. Porque a veces se comete el error, porque es solo por vender, ¿verdad? Y tal vez no sabe si es casado, si tiene hijos, incluso preguntas bien básicas. Es decir, disculpe, ¿Usted trabaja en empresas privadas o trabaja en empresas públicas o una institución pública? Entonces, empezar a hacer ese sondeo de mercado para, pues, uno indagar necesidades y también el presupuesto y así poder o vendo más, o vendo poquito, o vendo moderado. Entonces, ahí se pueden ir ustedes en ser consultores junior en esa cuestión para poder dar los opininos de consultoría. No sé si les parece atractivo, interesante esta parte. Veo que Jenny Lisbeth está bastante motivada. Ya mañana se lanza la posa. Cuéntenos. No, siento que todavía quisiera como quizás conocer un poquito más el campo. Creo que me falta un poquito más de conocimiento todavía. Quizás hay que perder un poco el miedo para lanzarse también. Va. Voy a dar una palabra. Una palabra mágica. Adelante. ¿Con quién estamos ahí? Yo, Glenda. Glenda, adelante. Este, creo que en eso sí me dio en el punto exacto a mí, ¿verdad? Porque yo realmente eso es lo que más le temo, pues, ese miedo que uno tiene de enfrentarse a algunos negocios y, pues, ofrecer lo que uno tiene sabiendo de que tampoco no es muy experta que se diga uno desde el área. Y creo que eso es lo que uno, este, lo desmotiva o hace que uno se diga, no, pues, voy a seguir aprendiendo mejor. Y, este, pero al final, o sea, siempre uno va a necesitar qué es la práctica, este, hacerlo ya en realidad, pues, ya meterse con un negocio y hacerlo. Porque yo, a mí también me gusta bastante lo que es el área de publicidad y me gusta más que todo lo que es la parte del branding, las empresas, el posicionamiento de sus marcas. Entonces, lo que yo he trabajado son los proyectos pequeños como, este, la identidad corporativa de algunas, de algunos emprendimientos pequeños. Pero, este, a veces es, es complicado porque da miedo, o sea, que a gente no le parezca o cuestiones así. Entonces, es lo que uno siente y a veces, este, siente que algo le falta o no tiene ese, ¿cómo se le dio? Ese orden o ese, ese proceso que debe de llegar, llevar con el cliente para que, pues, todo salga bien, ¿verdad? Porque a veces a uno le falta algo y, pues, como se siente, no se mira tan, tan convencido que sería. Entonces, pero son varias cosas que uno no sabe y, pues, creo que tiene razón en ese sentido de que creo que en el camino uno va sabiendo y, pues, con los errores también va, este, mejorando. Porque, si es mío, ya me he equivocado en algunas cosas y, pues, ya con otro, otro, otro proyecto que hago, pues, ya trato de mejorar. Mejorar esa parte. Pero sí, ya trabajar con una, una empresa, sí, es lo que, bueno, en mi caso yo quisiera, ¿verdad? Pero es como que todavía existe ese miedo de mi parte de que, ay, meter un, un negocio porque ya es algo más serio, ¿verdad? Entonces, es lo que uno siempre tiene. Entonces, pero sí, creo que no existiera el miedo, creo que todo, pues, nos la sacó, como te dije, ¿verdad? Pero sí, bueno, tenemos otro, lastimosamente. Ok, gracias. Bueno. Evelyn también levantó la mano. Gracias, Glenda. Muy, muy buen comentario. Ya la última participación, porque ya son las 10 con un minuto. Adelante, Evelyn. Sí, con respecto a eso de que es mejor prepararse antes de lanzarse, ¿verdad? Yo creo que como enfrentarse a si me va a ir bien o me va a ir mal, es lo mejor, porque ahí uno ve como que los obstáculos reales a los que se puede enfrentar y en base a eso irse preparando también. y creo que cuando uno se lanza como que le van apareciendo las oportunidades para ir mejorando y no se puede, no sé, no es necesario empezar como con algo demasiado grande o desanimarse cuando le va mal, quizás porque en lo de las ventas a veces está arriba o a veces está abajo, ¿verdad? Pero lo importante es ser perseverantes. Ok. Bueno, por las palabras de Evelyn, siento que ella pues está también en ese camino y luchando y dando los pasos. Yo siempre digo que miren, el miedo mentiroso al que el gurú que le diga le vamos a dejar los miedos. ¿Por qué? Porque el día que dejamos de dejar miedo es el día que nos morimos. ¿Qué? Porque estamos vivos. Entonces le preguntaron a Ricardo Montaner si él a esta edad que tiene, ¿verdad? Le preguntaron si todavía sentía miedo y él dijo, pues claro, pues siento miedo, subíme en un escenario aunque haya llenado estadio. Siempre va a existir miedo porque son públicos diferentes. A veces también uno no anda bien. A mí ya me ha pasado. Yo he ido a dar un concierto con la garganta destrozada, pero no he podido suspender porque es bien feo uno suspender y quizás tres canciones y ya la voz acabada. Pero siento que la vida es para darle, ¿verdad? Darle paso a paso. Yo quizás para cerrar la sesión, pues antes agradecerles la atención. Yo les diría que la única forma es ir enfrentando los miedos que tenemos. Si no los enfrentamos, eso lo dicen muchos autores, que es el círculo del miedo. Es decir, aquí estamos en la zona de confort. Entonces cuando queremos salir de la zona de confort, hay otro círculo. La opinión pública, mis propios comentarios. Entonces ahí me vuelve a encerrar en el centro de mi zona de confort y no lo hago. Entonces si quiero ir saliendo, obviamente tengo que prepararme, tengo que ir haciendo cosas que me ha dado miedo hacerlas. Entonces obviamente aquellas que no pongan a riesgo mi vida, pero sobre todo que me hagan enfrentarme a mí mismo. Así que pues les invito a que demos el paso, emprendamos, aún sin dinero se puede emprender, se puede, se puede. Todo está en que creo que la base es que uno crea en uno mismo. ¿Ok? Uno tiene que darse terapia, verse al espejo y decir, Lisbeth, tú puedes. Wendy, Silverio, tú puedes. ¿Verdad? Jenny, Lisbeth, tú puedes. Cada uno, cada una hacerse esa, esa, tenemos pues a una compañera, pues, psicóloga que, que dan esas, esas charlas, ¿verdad? Para potenciar a los niños, para potenciar a los adultos, que sería Jennifer Tatiana, ella lo sabe muy bien, que desgraciadamente, pues, se nos aplastó, el niño interior, cuando estábamos pequeñitos, y nos dijeron, vos no podés, vos, eso no es para ti, etcétera. Entonces, ya quizás mañana le vamos a pedir a ella, que nos ayude también con una frase ahí, de la que ella, pues, puede explicarnos, para la parte psicológica. Así que, bendiciones, un gusto haberles saludado, y mañana cerraríamos, según tengo entendido, mañana, pues, sería la última sesión, y, les espero, en la misma hora, en el mismo canal, así que, bendiciones, y feliz noche. Buenas noches. Saludos, que descansen. Saludos.